MADRE GAYAN Conectar con la madre, con la madre, MADRE GAYAN Oh MADRE GAYAN, oh MADRE GAYAN, oh MADRE GAYAN Conectar con la madre, con la madre, MADRE GAYAN Conectar con la madre, con la madre, MADRE GAYAN Oh MADRE GAYAN, oh MADRE GAYAN Oh MADRE GAYAN Conectar con la madre, con la madre, MADRE GAYAN